Hola que tal, te saluda Rolo Han, fundador y administrador de Iron Maiden, fans internacional de Iron Maiden México Y en este video quiero platicarte de mi history time para lo que fue la compra de los boletos para el Legacy of the Beast 2022 en la Ciudad de México Para el 7 de Septiembre en el Foro Sol, relativamente fue una epopeya poder lograr esto Y pues bueno, te invito a que te quedes en esta history time para platicar al respecto Comenzamos Y en efecto amigos y amigas, pues bueno, ya ustedes saben que hemos hecho como 4 videos previos acerca de todo lo que teníamos ya que tener preparado para la compra de boletos Para que esto fuera lo más ágil posible, para que esto fuera algo sencillo Y pudiéramos en este caso tener garantizada nuestra entrada para el 7 de Septiembre en el Legacy of the Beast 2022 en la Ciudad de México Y pues bueno, el día de ayer que realicé la compra de mis boletos, ya teníamos todo planeado Vamos a platicar de esta history time y de la epopeya que tuve que pasar para comprarlos Yo originalmente ya estaba planeado con mi amigo Miguel Aceves, moderador del club de Iron Maiden Fans Internacional Para que pues hiciéramos la compra para la sección General A Y ya teníamos nuestro dinero organizado, ya habíamos hecho que es lo que teníamos que hacer Lo compramos en Preventa City Banamex y demás Para esto pues ya teníamos todo listo, el dinero en la tarjeta, tarjeta activada, tarjeta lista Ya habíamos hecho nuestro registro en Ticketmaster para poder comprar los boletos este día de Preventa El 6 de Septiembre del primer día de la Preventa City Banamex Así como lo habíamos dicho en los videos previos, bueno, registrense en Ticketmaster Den de alta sus datos, en este caso bancarios, para que el día que ustedes vayan a comprar el boleto sea algo muy sencillo Ya todo lo teníamos listo, ya todo estaba prácticamente por iniciar y la epopeya empezaba aquí Esa mañana me mandó un mensaje Miguel Y dice, oye bro, este de nuestro amigo David que también es moderador del grupo También quiere que le hagas el paro para la compra de boletos Le digo, pues no hay bronca, que me deposita antes de las 11, yo le compro los boletos sin ningún problema Y en vez de pedir dos general, pedimos los tres, no hay ningún problema Dieron las 10 y media, estábamos todos listos, tenían mis dos teléfonos preparados Ya me estaba yo listando para ir a trabajar, yo entré a trabajar a las 11 de la mañana ¿Para qué? Para que a las 11 en punto ya pudiéramos hacer la compra de los boletos Eran 10.50 y nuestro cuate David no nos depositaba Yo le digo, que onda Miguel, que hacemos, ya van a ser las 11, necesitamos que Y ese depósito esté realizado para poder hacer la compra todo junto Llega 10.59, me mandan el depósito a mi tarjeta principal Yo la redirecciono a la tarjeta de Banamex Y 11 de la mañana ya teníamos el depósito completo para hacer la compra de los tres boletos Reiniciamos la página de Ticketmaster y ¡oh sorpresa! Fila de 2.412 personas para poder hacer atendidos en la compra de boletos de General A Bueno, primer respiro, vamos a esperar pacientemente a que esta fila avance Empezó a avanzar 2.000 personas, 1.800, 1.500, 1.900, 1.400 Espere su turno, el siguiente en participar y hacer la compra de los boletos es usted perfecto No hay ningún problema Nos dio acceso al sistema, ya pudimos entrar a reaccionar nuestros boletos Pues no hay mucha complicidad Tres boletos General A Aceptamos los cargos de Ticketmaster Ya nos dieron la opción de recoger boletos ¿Dónde las íbamos a realizar? Pues yo preferí mejor hacerlo por WICAL Pasarlos directamente a recoger mi centro Ticketmaster Ya seleccionamos la opción Y ahora viene la parte importante de todo esto Hay que pagar los boletos Ya tenía yo registrada mi tarjeta Solamente era colocar el dígito identificador de seguridad para poder registrar Regresamos los datos Datos erróneos Ah chinga, ¿qué pasó aquí? Vamos a volver a reintentar Datos erróneos Digo, no mames Son las 11 y cuarto Y no he comprado mis boletos En ese momento agarré mi cubrebocas Mis lentes Vámonos Porque tengo que ir directamente al centro Ticketmaster Que está ubicada en la plaza de la ciudad Para poder ir al centro autorizado De volada salimos Y veamos ya en chinga Caminando para la salida de la avenida Y puta madre Se me olvida Mi credencial de lector Digo, no mames Sin mi credencial de lector No me van a vender los boletos Aunque tenga mi tarjeta de débito en chinga Marcándole a mi suegra Oye suegra ¿Me puedes por favor mandar con uno de los niños Mi credencial de lector? Sí, te la mando Ya voy de regreso Cuando ve a mi sobrino No, es que tío Su tarjeta se la llevaron Porque le iban a sacar copia Para un trámite Y digo, no chingues Pues ya me redirecciono Donde iban a sacar las copias Y todo Digo, ya tengo mi credencial de lector Vámonos en chinga Tomar un taxi Y como siempre Pues no sé si en su ciudad sea así Pero por lo menos aquí en Coatzacoalcos Veracruz Cuando quieres un pinche taxi No hay Pero no Cuando no quieres el pinche taxi Están todos los pinches taxitas Ahí pitando Pitando Para que les hagas la parada Y más en diciembre Ahorita se vuelven bien divos Que no quieren levantar pasaje Y ya Esperamos unos minutos Hasta que pasara el taxi Y ya Nos vamos subiendo al taxi Y en el momento Que me voy subiendo al taxi De la desesperación Y todo el desmadre Porque el tiempo era oro Para estas circunstancias El tiempo es oro Trácate las que me siento Y siento que se me rompe El pinche pantalón De entre medio De las piernas Y digo No mames Lo que me faltaba Lo que me faltaba Para poder completar Esta pinche Popeya Pues yo mejor callado Le digo al taxista Yo me aplaza a Cristal Sobre el lado de Liverpool Porque voy a hacer una compra Pues ya Dije bueno De esto no creo que se pueda poner peor Vamos a seguir esperando Porque el tiempo sigue pasando Y ya Directamente reaccionando Me estaban mandando mensajes Los cuates Sabes que bro No hay nadie en el centro Ticketmaster Jálate Por si quieres comprar tu boleto O si no lo has comprado Pues bueno Llevamos llegando Hacia dentro de la plaza Estaba yo checando Que es cuanto Iba yo a pagar del taxi Y veo Y traigo mi cartera En ceros Yo había dejado Dos billetes De a 50 En la bolsa De mi camisa Y valió madre Yo creo que se desapareció Porque no estaba Mi dinero Válgame Dios Y ahora que hago Le digo al taxista Oye hermano Voy a sacar dinero Aquí al cajero De la plaza Aquí en Liverpool Aguántame 10 minutos Ahorita te traigo Tu dinero O sea te voy a dar Tu extra Por haberme esperado Nada más aguántame Tantito Aquí te traigo Tu dinero Y chingas Subiéndose Entrando a Liverpool Para poder entrar Al centro Ticketmaster Que está dentro De esa tienda Y llegas al centro Ticketmaster Y como siempre No hay nadie Brilla por su ausencia La gente Cuando más La necesitas Y seguía pasando El tiempo Digo no mames Ya son 11.25 Ya nada más Estaba yo Viendo Que me mandaba Mensajes Miguel Me mandaba Mensajes David Que onda bro Ya compraste Los boletos Que onda Que no Relata Ahorita Banda Ahorita Estamos en chinga Con la desesperación Buscamos por todos lados Hasta que encontramos A la señorita El ticketmaster Por favor Vengo por 3 De estos Ya ni siquiera Le busque Vengo por 3 De estos Cuantos Va a sacar Le digo señorita Le estoy diciendo Que quiero 3 En que sección Señorita Sección General Por favor Porque el tiempo Es oro En estas circunstancias Bueno pues como siempre Burocracia Voy a teclear En que evento es Caballero Iron Maiden En que fecha Señorita Es una sola fecha 7 de septiembre Ah En que grada Va a querer No le voy a dar Numerado Porque no me da El sistema Señorita Es general No es numerado Ah ok Perfecto Perfecto Mijito Ahorita te hago Tus tickets Ah de adiós Mío Digo yo Nada más va a faltar El pinche desmadre Que en el momento Que vaya yo a meter La pinche tarjeta No vaya a pasar Y será realmente El colmo Que cuando yo ingrese La tarjeta No vaya a pasar Se hace el cargo Le dije Digite su firma digital Ahí está Taca Taca Perfecto Sin ningún problema Le digo Pasó Si pasó Bueno aquí está Mi identificación Aquí está Mi tarjeta Valide que soy El titular De la tarjeta City Banamex Para la preventa De City Banamex Y ya Hasta que respiré Un momento Para esto Ya habían pasado Como más de 15 minutos Y eso que no había nadie En el momento Que yo fui a sacar Mi compra en Ticketmaster Hasta que me recuerdo Del señor taxista Que me estaba esperando Fuera de la plaza Y digo No mames Se me hace tarde Y tengo que ir a sacar dinero Porque le tengo que pagar A esta gente Y me voy en chinga Por la parte de arriba De la plaza Paso al cajero De Banamex Saco lo que tenía yo que sacar Y vuelvo en chinga Nuevamente a la parte Del estacionamiento Para encontrar El taxi vacío Digo Ah chinga ¿Dónde se me fue el taxista? No creo que se haya querido ir Sin que yo le hubiera pagado Y cuando veo Hacia la izquierda Vean la entrada De Liverpool El taxista con el vigilante Diciéndole Eh de casualidad No voy a entrar A una persona Vestida de café Con un pantalón verde Que iba por acá Nada más me dijo Que iba el pinche Cajero Digo Los chingues Ya me están acusando Que no le voy a pagar Le digo Oiga don Oiga don Acá estoy El señor del taxi Usted es el del taxi Si Ah es que yo pensé Que ya te habías dado a la fuga Yo te iba yo a reportar Algo No tranquilo Como cree don Como cree La verdad Se nos hizo un poco complicado Poder sacar el dinero Pero aquí está Mire Hasta le dejo un poco más Por vuelto Por la cortesía Que nos hizo por esperar Y ya Por fin Después de tanto desmadre De que se me rompe El pinche pantalón De que se me perdió dinero En el taxi De que me estuvieron buscando Porque no me encontraban Porque no había pagado Yo el taxi Ya tengo mis tres boletos De general Uno para un servidor Otro para mi buen amigo Miguel Y otro para mi buen amigo David Que son moderadores Del crew de Iron Maiden Fans Internacional Y ya Para eso ya eran casi 12 del día Ya nos vemos a la chamba Normal A descansar Un poco del destrés Que nos había pasado Pero fue una hora Que para mi En lo particular Valió oro Toda esta epopeya En este History time Que les acabo de platicar Realmente Me estresó demasiado Realmente Yo estaba con Con prácticamente Los pelos de punta De decir No mames No No puedo quedarle mal A la banda Tengo que conseguir Los boletos Y tengo que estar presente El 7 de septiembre Para este gran evento Realmente Fue una epopeya grande Fueron muchas Las circunstancias Pero al final Pudimos cumplir La misión Y pues bueno Esta se cumplió Con creces Y son anécdotas Y son experiencias Que nos pasan Las quise compartir Con ustedes Fue algo realmente Muy chusco Para mi Y ahora que me acuerdo Realmente me río Pero en ese momento Era algo Que estaba con los nervios De punta En decir Que cuando yo llegue El momento De estar en el Puckmaster Me dijeran ¿Sabe qué caballero? Ya no hay generala Realmente No me lo iba A perdonar Y no iba Yo a Esperar una respuesta Como esta Y siempre lo he dicho ¿Cómo puede ser posible Que cuando estás preparado Para una eventualidad Después de haber hecho Cuatro pinches videos Diciéndole a todos ustedes Lo que tenían que hacer Me tuvo que pasar A mí esta experiencia Y tuve yo que hacer Todo Lo contrario A lo que yo había Predicado en los cuatro videos Pero bueno Yo creo que cuando menos Nos los esperamos Siempre puede ocurrir Una circunstancia Como esta Y esta no fue la excepción En este caso Amigo y amiga Te saludo Rolo Han Fundador y administrador Iron Maiden Fans Internacional Iron Maiden México Me gustaría leer en tus comentarios Cómo te fue En tu experiencia De compra Para estos boletos De Legacy o Cebis Si los compraste En preventa City Banamex Si los compraste En preventa Club de Fans O si los vas a comprar En ese caso Por venta general Que por lo que yo He escuchado Y he leído Todavía hay Boletos disponibles Para el día de mañana 8 de diciembre En la preventa general Te saludo Rolo Han La verdad Me agradó Que me hayas escuchado No me queda más Que despedirme No me queda más Que agradecerte Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Bye 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 Yeah ¡Gracias!